Se realizaron las quintas jornadas forestales con el eje temático uso integral del monte en la región chaqueña. Participaron especialistas de las ciencias ambientales que disertaron en temas de desarrollo bioenergético, sistemas de procesamiento y costo de productos forestales entre otros. Las jornadas se realizaron en el vivero San Carlos de la ciudad de Lavanda y fueron organizadas por la facultad de ciencias forestales, el colegio de graduados y organismos provinciales y nacionales. Debemos asumir el compromiso de fortalecer esta actividad en el sector foresto industrial aunando esfuerzos, compartiendo conocimientos y experiencias para lograr que las políticas nacionales que han marcado un escenario muy propicio para el sector forestal, traigan para Santiago del Estero y para la región chaqueña en general el progreso y el beneficio que la gente que vive en el monte y del monte encuentre en Santiago y en la región condiciones de vida dignas para continuar allí. El lema es una expresión de la concientización que tenemos de que la gente que vive allí debe ser la principal destinataria de todos los esfuerzos de las instituciones que estamos en el sector, especialmente las instituciones gubernamentales tanto nacionales como provinciales para lograr por fin que esta gente logre, como dije recién, las condiciones de vida que se merecen. Docentes de la carrera Licenciatura en Historia de la UNCE organizaron junto a especialistas de otras provincias las terceras jornadas de historia reciente del NOA. Las disertaciones se centraron en temas de la memoria, los derechos humanos y el género. Asumieron las nuevas autoridades del gremio de docentes universitarios de la UNCE. En el acto estuvieron presentes docentes y autoridades universitarias. Se realizó además un taller de formación sindical para delegados y militantes y a su finalización el doctor Eduardo Rinesi presentó el libro de su autoría, Filosofía y Política de la Universidad. Filosofía y Política de la UNCE. Filosofía y Política de la UNCE.